¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡Dentista! ¡Ay! ¡Me duele mucho el diente! No te preocupes. Déjame mirar. Abre la boca. ¡Tienes una caries! ¡Pero no es muy grave! ¡Yo me encargaré! ¡Ya está! ¡El dolor se ha ido! ¡Mira! ¡Wow! ¡Genial! ¡Miren esto! Muchas gracias, Dr. Hamster. ¡Soy un dentista! ¡Yo solucionaré todos sus problemas dentales! ¡Tengo otro paciente! ¡Adelante! ¡No, Dr. Hamster! ¡Ah! 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 ¡Es un monstruo! ¿Dónde están todos? ¿Qué es eso? ¿Doctor Hamster? ¡Oh, Sheriff Labrador! ¡Hay un monstruo aterrador! ¡Sí! ¡Todos estamos en muy asustados como para salir! ¡No tengan miedo! ¿Cómo se ve este monstruo? ¡Es súper alto, súper fuerte y su pelo es como un enorme nido de pájaros! ¡También hace un sonido súper aterrador! ¡Ay! ¡Ese es el sonido! ¡Dobie! ¡Vamos a ver! ¡Allí! ¿Realmente hay un monstruo? ¡Vamos a echar un vistazo primero! ¡Cuidado! ¡Dobie! ¡Sigámoslo! ¡Oh, no! ¡Te voy a atrapar! ¡Se escapó otra vez! ¡Estamos aquí de nuevo! ¡Oh, la clínica dental! ¡Así que ha estado corriendo alrededor de la clínica dental! ¡Si corremos en la otra dirección, nos encontraremos con él! ¡Oh! ¡Eso tiene sentido! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Duelen los dientes! ¡Pero tengo miedo de ir al dentista! ¡Te los arrancaré! ¡Oh! ¡Por eso has estado corriendo alrededor de la clínica! ¡Auch! ¡Me duele cada vez más! ¡Vamos! ¡Vayamos con el dentista antes de que empeore! ¡No! ¡No quiero ir! ¡No te preocupes! ¡Los dentistas no dan miedo! ¡Hola! ¡Soy el Dr. Hamster! ¡Abre la boca, por favor! ¡Comiste muchos dulces y no te cepillaste los dientes! ¡Eso te causó caries! ¡Oh, no! ¿Qué hago? ¡No te preocupes! ¡Puedo ayudarte! ¡Muy bien! ¡El tratamiento ha terminado! ¡Wow! ¡Ya no me duele! ¡Aquí! ¡Mira tus dientes ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y! ¡Wow! ¡Mis caries están curadas! ¡Gracias, Dr. Hamster! ¡Y ojo! ¡Miren mis dientes, chicos! ¡Señor León, ¿sigue asustado? ¡Para nada! ¡A partir de ahora me haré chequeos regularmente! ¡Ah! ¡He sufrido tanto porrada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Uf!